El técnico Campas compartió detalles sobre la preparación previa al encuentro y la estrategia implementada para contrarrestar las fortalezas del rival. Después de venir de perder el compasso a la primera fecha, planificamos muy bien durante estos días cuál iba a ser la estrategia para menguarle las posibilidades al campeón Tulá. La semana que a Tulá no le podemos dar espacios, o sea, no podíamos irlo a presionar arriba porque Tulá individualmente es muy bueno y iba a tener espacio de atrás, nos iba a contragolpear y íbamos a tener problemas. Entonces la decisión fue que íbamos a estar agrupados atrás esperando, bien cerraditos que Tulá no pudiera filtrar y tener contragolpe. Y tuvimos varios porteros que ya con otros muchos años, más de 15 años en la institución, lamentablemente no pudo estar en el primer partido por cuestiones laborales, tiene un muy buen puesto en una empresa, pero por eso es el capitán del equipo, figura siempre. Uno de los puntos destacados del partido fue la sólida actuación del portero Irving Campo, quien se convirtió en una figura clave al mantener su arco invicto. Pues fue un partido como ya lo teníamos planteado, era un partido bastante difícil, Tulá es campeón, además era local, sabíamos a qué veníamos a enfrentar, tratamos de controlar en la gran mayoría las posibilidades y aprovechar cada oportunidad que nos fuera a dar. Gracias a Dios en el partido se nos dio y gracias a Dios nos llevamos una victoria para Cali. Gracias a Dios, a la misericordia de mi Dios y al trabajo hecho junto con el equipo todos los días, básicamente, está para grandes cosas, con corazón, con garra, con trabajo, esperamos llegar muy arriba, cada cosa, cada proceso, a cada paso, esperemos, primero es que todo es poder clasificar y ahí para allá esperemos a ver cómo replanteamos, pero la idea es seguir ganando como todos los equipos que están en este torneo. A pesar de no haber podido disputar el primer partido debido a compromisos laborales, Campo demostró una vez más por qué es el capitán del equipo. La verdad era un partido muy difícil, sabíamos desde que lo empezamos a preparar en la semana, sabíamos que posiblemente era un tiro al aire, podríamos como perder, como empatar, como ganar, pero venimos a demostrar el trabajo que venimos haciendo, no de este año, sino de años pasados, nosotros venimos compitiendo a nivel profesional fuertemente, venimos mejorando cada día, cada vez demostramos que estamos para grandes cosas y aquí vamos, un proceso nuevo, jugadores nuevos, pero con humildad venimos a sacar estos dos puntos y gracias a Dios nos dieron. La verdad no hicimos un mal partido, Pasto nos dificultaba mucho por la altura, trabajamos muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo nos costó mucho el ahogo, el viaje, uno no descansa igual en un carro viajando que usted en su casa, pero no, perdimos 4-1, alzamos cabeza, preparamos ese partido, este partido era importantísimo para nosotros, para recuperar el partido perdido en Pasto y se nos dieron las cosas, gracias a Dios. No, pues el arquero de ellos patea y cae el rebote y yo volto a mirar rápido hacia la cancha y veo que no está y pateo y el balón entra, gracias a Dios. Con este triunfo, el Campas cambia su mentalidad y se enfoca en asegurar su clasificación en los próximos encuentros.